hola qué tal amigos muy buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentres recuerda que sé richard y estoy aquí para hacer lo que la lectura general para ellos y ella es el signo de libra cariño cómo estás gracias por tu apoyo corazón vale han estado siendo puntero continúa si libra para entregarte lo que es tu lectura bonus suscríbete comenta comparte da un like mira lo que es el comercial completo mira lo que la lectura completa de esta manera de esta manera youtube promociona lo que es tu signo y te entregó lo que lectura bono vale también mi querido libra cada vez que cuelgo los vídeos los primeros minutos tardan a aparecer lo que es el audio el sonido vale solamente pasa con los móviles con los celulares reinicia lo esto no pasa con la computadora no pasa con el ordenador posiblemente el viernes no voy a poder entregar lo que es el super chat porque creo que me van a extraer lo que es una muela la muela del juicio libra a mi edad como soy un niñato me está saliendo recién la cara la muela del juicio casi dijo la carta del juicio si cariño soy tan jovencito que recién me sale el diente de leche recién richard que dices ya tengo 42 años cariño pero ahora me fastidia estoy dopado mi querido libra siento un virgo para vosotros vale espero que no te estés comiendo la cabeza porque estoy sintiendo que estás en un bucle no sabes qué decisión tomar no sabes cómo actuar cariño que te está pasando libra todavía no saco las cartas y ya siento esa conexión contigo vamos a ver qué me dice el oráculo a ver vamos a ver libra 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 que me quieren decir el oráculo para vosotros con mucha fe que me quieren decir tienes tienes como un poco no sé si es temor o es miedo de llevarte lo que es una sorpresa o te has llevado ya lo que es una sorpresa o posiblemente tienes miedo a los acontecimientos que van a venir lo que es en el futuro te estás anticipando antes de tiempo cariño porque te come la cabeza antes de tiempo vive lo que es el presente es como si como si tuvieras empezado algo nuevo y ya crees que va a ir mal ya crees que va a ir mal cariño o a lo mejor quieres hacer un trabajo un negocio y piensas que esto va a fracasar si tú piensas así cariño pues simplemente las cosas te van a ir mal tienes que ser positivo tienes que ser positiva mi querido libra pero también me dicen muchos de vosotros posiblemente se van a llevar una sorpresa que no estaban esperando o te dan una respuesta que tú no esperas porque hay una impresión aquí te impresionas por algo cariño algo va a pasar que te va a sacar de tu estabilidad que tanto te ha costado vamos a ver qué más me dicen cariño los ángeles a ver mi querido libra te noto un poco preocupado preocupada ya está sacando conclusiones haz de fuego escucha una ocasión nueva entusiástica se perfila en el horizonte acceso profesional me dicen ascenso profesional perdón transforma tu vida desde ahora entonces siento mi querido libra que para muchos de vosotros también va a ver lo que es reconocimiento me dicen reconocimiento vale aunque simplemente cariño el universo las energías van a estar lo que es a tu favor o sea vamos a ver con qué signos están lidiando tú vale cariño vamos a ver con qué signos están lidiando mi querido libra 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 por dios a ver me sale otro libra cariño están lidiando con otro libra es normal que estés nervioso es normal que estés nerviosa richard que hacen dos personas que se comen tanto la cabeza juntos me sale un capricornio me sale un cáncer me sale un géminis y cierras con un tauro cariño sale el cáncer lo que es en tu presente posiblemente hay un cáncer en tu vida muy fuerte vale libra vamos a ver iniciales a ver cariño con mucha fe vamos a ver mi querido libra iniciales con mucha fe vale a ver qué me quieren decir cariño la letra r la letra s la letra y la letra f cariño de feo y de fea tu ex es tu ex tal cual cariño vamos a ver qué nos dicen las energías para vosotros con mucha fe mi querido libra empezamos cariño que dios universo me ayude por favor que dios universo me ayude por favor a entregar un mensaje para libra a través de las energías ves que estás un poco nervioso nerviosa siento mi querido libra que este nerviosismo empieza también lo que es en tu trabajo o en tu proyecto vale por eso estás un poco nervioso nerviosa te noto muy decaído te noto muy decaída libra que está pasando cariño muy bien mi querido libra siento que los problemas que tú tienes está vinculado para la mayoría de ustedes en el trabajo en el proyecto también estoy sintiendo libra de que tú posiblemente quieres tener un encuentro con un hijo con una hija con un familiar o una persona en concreto porque te he visualizado como si estuvieras abrazando lo que es un conejito cariño entonces necesitas tener a los tuyos me están diciendo libra necesitas tener encuentro con los tuyos o conversar con alguien en concreto también vamos a continuar por eso que estás un poco nervioso y nerviosa mi querido libra vamos a ver qué nos dice en el tarot de la niu a ver cariño vamos a ver qué me dice en el tarot de la niu para vosotros con mucha fe la carta de las de espadas estás deseando algo vamos a ver a qué se vincula la carta de las de espadas a ver mi querido libra porque me sale la carta de las de espadas esto elemento también cariño por dios a mí me dicen que tú quieres ponerte en contacto con alguien o hay una persona que se pone en contacto contigo hay un deseo de comunicación aquí alguien te desea alguien te observa también libra mira esta carta la carta de las de espadas y la carta de los enamorados vamos a ver a ver cariño y la carta de la sacerdotisa pero es como si tú me dice richard si esta persona se pone en contacto conmigo que venga de una forma madura como que tú ya no estás para tonterías libra tú ya no estás para juego el otro punto también posiblemente tú no sacas a una persona de tu mente de tu conexión porque porque vosotros sois como almas o llamas gemelas hay un vínculo muy fuerte entre ustedes muy fuerte que puede ser en este presente o de vidas pasadas vamos a ver a ver cariño que me dicen tenemos aquí lo que es la carta del mundo quieres que esto pase ya por eso que te come la ansiedad mira la carta de la sacerdotisa y la carta del mundo quieres que pase esto ya a ver cómo me dicen y la carta de nueve de pentáculos cariño siento que tú tienes de repente una ilusión o un deseo en tu cabecita y quieres que las cosas se aceleren ya si lo vinculamos lo que es en el amor posiblemente me dice richard hay una persona que siento que todavía me ama que todavía me quiere que todavía me piensa pero me gustaría que esta persona se aclare ya me gustaría que esta persona actúe de una forma madura necesitas que esta persona te dé a lo que tú estás buscando y cierras con la carta del nueve de pentáculos que me dicen va a haber una sorpresa muy grata para ti o simplemente tú vas a estar sonriendo tú vas a estar feliz yo siento libra yo siento como yo siempre digo si la montaña no viene a ti tú tienes que ir a la montaña a lo mejor de repente me dice richard no tengo contacto de la persona de mi interés y me gustaría saber de él o de ella porque no te pones en contacto tú cariño no richard yo no a mí mis padres me han dicho que las mujeres no podemos estar detrás de un hombre cariño esto no es no es estar detrás de un hombre simplemente dile qué tal kevin estás bien cómo te va en tu vida yo que sé he tenido un sueño contigo soñaba que estabas enfermo como pretexto para poder saber de esta persona vale pero siento que tú quieres también que esta persona se comunique contigo hay una conexión cariño hay una conexión ellos también están pensando en ti pero tú quieres que las cosas pasen ya voy a cambiar de mazo a ver mi querido libra la ansiedad te come vale en pocas palabras la ansiedad te come cariño vamos a ver libra 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 que más me quieren decir el tarot arcano a ver cariño la carta de la rueda veo viajes cariño o tú quieres hacer un viaje o quieres de repente cambiarte de trabajo también puede ser o te viene fortuna sí cariño es un viaje libra es un viaje o tú vas a hacer un viaje o quieres hacer un viaje tú para rescatarte vale sobre todo para rescatarte o simplemente viene una persona que tú estás esperando hace mucho tiempo vamos a ver la carta de la sacerdotisa es como si me dice richard yo quiero hacer este viaje porque necesito encontrar mi seguridad necesito encontrar mi tranquilidad no será libra que quieres de repente pasar página o quieres de repente no sé si es la palabra correcta huir huir quieres escapar de una situación en la cual no eres feliz en la cual no estás bien el otro punto también que te puedo decir cariño posiblemente llega una persona pero esta persona lo noto como muy muy evolucionado muy maduro muy madura vale siento que esta persona de repente sabe lo que quiere también o simplemente tiene un cargo o está en otro nivel vamos a suponer yo que soy cariño esta persona tú tú con esta persona de repente eran amantes eran amigos esta persona no tenía nada en ese momento pero ahora ha habido un cambio porque cierra con la carta de la sacerdotisa cierra con la carta de la sacerdotisa cariño a ver y la carta del mago yo siento mi querido libra que esta persona que viene a tu vida otra vez viene con mucho poder viene cambiado renovado o renovada me están diciendo vale vamos a cambiar de mazo libra por dios como pasa la hora contigo que no iba a pensar a ver el tar urbano vamos a ver libra 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 que me dice el tar urbano a ver cariño a lo mejor me dice richard bueno yo quiero que vuelva para pasar un momento alegre para pasar un momento feliz yo siento que todavía puedo controlar a este hombre esta mujer te equivocas cariño no vas a poder porque veo que esta persona o ha madurado o simplemente ha cambiado su carácter vale a lo mejor tú quieres verlo porque yo te noto con ansiedad tú quieres verlo de repente yo que sé para pasarlo bien un choque y fuga para desconectar pero esta persona de repente te encuentras tú con él o con ella y te dice ahora que quieres siempre vamos a estar así jugando puede ser o tú o tú mi querido libra lo vas a decir ahora que quieres para qué vienes cariño por dios a ver hoy por dios mi querido libra mira lo que miro aquí la carta de los enamorados de mucho te sale la carta de los enamorados libra demasiado porque en el primer mazo me salió con el tarot de la new con el con el tarot urbano me está saliendo otra vez entonces libra yo siento que esta persona que viene madurado vale que viene evolucionado maduro esta persona no va a querer una aventura contigo o tú libra no quieres una aventura con esta persona tú quieres algo real algo real o ellos quieren algo real y me sale la carta de los enamorados no sé por qué siento mi querido libra que tú vas a estar teniendo un encuentro y posiblemente cariño te vas a morriar te vas a besar va a haber un encuentro casi íntimo por llamarlo tenemos aquí también lo que es me dicen posiblemente mi querido libra también siento que a lo mejor mucho de vosotros tiene el miedo a ser juzgados o hacer juzgadas tiene el miedo puede ser que sea una relación de lo que yo siempre llamo etiquetas de la vida puede ser el caso puede ser que a lo mejor me diga richard es mi ex o es un amante que tú tienes vas a tener algún encuentro no vaya a ser que se te escapen las cosas de la mano no vaya a ser que alguien te juzgue también también estoy viendo mi querido libra que alguien te va a juzgar alguien te va a criticar alguien se alguien mete su cuchara en tu matrimonio en tu relación en tu historia porque mira esta carta una persona adulta cariño posiblemente si tú estás viviendo con los suegros o con la familia de la persona de tu interés te van a juzgar vamos a ver tenemos aquí también lo que es la carta de la reina de bastos cariño siento mi querido libra que hay personas que se van a tomar atributos que no lo corresponden o a lo mejor me dice richard ya estoy teniendo problemas con mis suegros con los hijos de mi pareja con la familia de mi pareja o con los amigos también porque tenemos aquí la carta de la reina de bastos como que quieren tener control de tu vida libra por dios a ver y esto y esto está vinculado también por la parte monetaria por el dinero cariño por el dinero a lo mejor de repente la familia te juzga que su hijo su hija o yo que sé su hermano su hermana da igual te da todo a ti y no a ellos puede ser vale puede ser que a lo mejor la familia dice cómo es posible desde que tú apareciste es arpía arpío cariño hay por dios estoy como una novela vale desde que tú apareciste es mi hijo querido mi hija querida mi sobrino yo que sé mi cuñado prácticamente se ha olvidado de nosotros todo te lo da a ti y es por dinero cariño es por dinero muchos de vosotros también van a tener problemas con la pareja por dinero me dicen por dinero vale vamos a continuar cariño hoy por dios se me va el tiempo libra contigo y tenía música te lo canto ya la has escuchado vale es esta canción mira de de shakira no fue culpa tuya ni tampoco mía fue culpa de la monotonía no decía nada pero me dolía yo sabía que esto terminaría cariño por dios no fue culpa tuya ni tampoco mía cariño hay de verdad el amor el amor sinceramente vamos a ver economía fue culpa de la monotonía muy bien a ver mi querido libra vamos a ver libra 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 que nos quieren decir la carta de la sacerdotisa y la carta de la emperatriz me están diciendo o de repente un familiar te va a ayudar para un trabajo o una persona adulta te hace una propuesta de trabajo vamos a continuar la carta de los enamorados siento que vas a tener muchas propuestas de trabajo cariño o posiblemente tú vas a hacer algún tipo de proyecto con la familia con el hogar la carta del carro y la carta de la rueda muchos de vosotros también posiblemente van a hacer algún tipo de viaje me están diciendo vale o tienes planes de hacer viajes la carta de la rueda también está vinculado estos viajes está vinculado por la economía a lo mejor de repente tú encuentras un trabajo que no está dentro de tu zona de confort en la cual tú tienes que desplazarte tienes que mudarte cariño pero esto es bueno me dicen porque el dinero te persigue libra el dinero te persigue vale vamos a continuar vamos a ver las características cariño con mucha fe a ver mi querido libra no fue culpa tuya ni tampoco mía fue culpa de la monotonía cariño por dios quiero que te alegres cariño porque te noto muy nervioso muy nerviosa quieres tomar una decisión precipitada tienes un poquito de ansiedad vale porque yo percibo tu energía me dicen la carta del 5 de copas es como si me dijera richard lo doy tantas oportunidades a este hombre o esta mujer y no aprovechas esas oportunidades vale siento que esta persona como que apuesta más de repente por sí mismo por sí misma vale como que a lo mejor de repente está más entregado por la familia por el hogar también puede ser una persona de elemento agua que tú estás lidiando con esta persona esta persona es de piel blanca tiene los ojitos chinitos como el mío cabello negro largo posiblemente viven cerca del de la costa pero veo también matorrales veo lagunas veo ríos cariño vamos a ver qué más me dicen la carta del 5 de oros para muchos de vosotros también el problema está vinculado con la economía con el proyecto o a lo mejor de repente tú quieres volver a tu casa quieres volver a tu hogar puede ser que a lo mejor tú has hecho un viaje por trabajo o puede ser que a lo mejor te arrepientes de haber dejado un trabajo en la cual todo era magnífico para ti para muchos de vosotros también están yendo con una persona estatura normal no están no es tan grueso ni tan delgado ni delgada cabello largo castaño rojo o rubio porque se pinta también esta persona puede ser que trabaje algo relacionado con la seguridad puede ser que trabaje desde casa también puede ser que trabaje en un banco o su cargo está relacionado con supongamos un policía un oso de escuadra algo relacionado con el gobierno el ejército etcétera etcétera la carta del 9 de bastos existe una persona que está un poco enojado enojada contigo es una persona que a pesar que la solución está en sus manos no quiere ponerse en contacto pero sin embargo esta persona te tiene un resentimiento cariño te mira con indiferencia esta persona tranquilamente su trabajo está vinculado a algo relacionado con el fuego o con la energía puede ser que sea un cocinero hornos calderas soldadores energías a lo mejor de repente es una persona espiritual también me dicen que salto que salta puede ser mulato o mulata está en un lugar donde no llueve mucho cariño puede ser barcelona en barcelona no llueve vale puede ser a ver qué más me dicen la carta del 8 de oros necesitas hablar con una persona que tiene poder o que tiene un cargo importante siento que esta persona posiblemente dentro de 28 días vas a saber algo de ellos o de ellas es una persona que siempre te lleve en tu en su mente en su recuerdo pero es muy orgulloso muy orgullosa puede ser de elemento tierra esta persona tiene muchos libros o estudia mucho posiblemente está en la universidad en una biblioteca sea un profesor una profesora o tiene un cargo importante la carta también del 10 de bastos hay una persona que viene que viene por una temporada posiblemente tú vas a coincidir con él o con ella esta persona puede ser de elemento fuego pero también puede ser un tauro o de cualquier otro signo es una persona que está actualmente en un lugar donde hace frío o posiblemente esta persona va a viajar o va a estar contigo y viene de un lugar justo en esa temporada en ese lugar hace mucho frío me están diciendo mi querido libra vale siento que también posiblemente vivía en un lugar montañoso donde había quebradas montañas cerros etcétera etcétera vale espero que te gustó esta lectura cariño bendiciones de corazón mi querido libra quiero que te relajes quiero que estés tranquilo tranquila porque todo va a pasar hasta la vista cariño cuídate